¡Ven acá! ¡Yo creo que no te vayas! ¡Estoy borracha! ¡Ayúdame un poquito, por favor! ¡Ayúdame! ¡No puedo caminar! ¡Ay, ¿por qué otra vez? ¡No me digas que te vio! ¡Otra vez! ¡Estoy muy mareada! ¡Ayúdame! ¡Estoy en el techo! ¡Estoy volando! ¡No! Tu ropa no es nada, Family Friend. ¿De quién? De la sub. ¡Uy! Se le está cayendo a la... bueno, en fin. Voy a mirar para otro lado. Ya están a la venta estos bonitos accesorios para tu avatar en el catálogo de Roblox. Adquiérelos desde los enlaces que he dejado en la descripción del video. O si no puedes permitírtelos, también puedes ayudarme mucho dándole a favoritos. Recuerda utilizar el código CRAZYERCY cuando compres Robux o Premium. ¡Gracias! ¡Hola! ¿Qué tal a todos, Crazys? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Ercy, me está acompañando aquí el Team Gritón. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Mía Frito y Dani! ¡Hola! Recuerden visitarlos también en sus canales. Excepto a Dani. Bueno, a Dani también, por supuesto. Al mío también. Y tenemos por aquí a Ana. ¡Dalila, otra vez acá! ¡Es que no puedo ver! ¡Ah, sí es cierto! ¡Está de espalda! Oye, ¿quieres que yo capture tu cara bonita o qué? No, es que tu sub se le está cayendo la falda y no quiero ver. ¡Ah, no se le está cayendo la... A ver, a ver. A ver, Adison. ¡Oh, my gosh! Se alcanzó a ver algo, ¿eh? ¡Ay, a mí me tocó! ¡Ay, qué bueno! No hay reto. No hay reto. No hay reto, no hay reto. O sea, chicos... ¡Qué bueno porque los quiero golpear! Si no le toca... A mí se me gusta. Si no le toca a mí hacer bestia en mi video, no es mi video, ¿ok? Siempre le toca a mí hacer bestia en los... Siempre en mis videos. En los videos de otros. Ok. Hoy no hay reto ni nada. Es una partida totalmente tranquila. No, ¿verdad? No me acuerdo, creo que no, ¿verdad? No, le tocó a Dani. ¿Dónde están? En tu corazón. ¡Qué bueno que no aparecí cerca de ti! Manden una señal. ¿De amor? No, esto es sin reto. Pero manden una señal chiquita. Ay, mi vida. ¿Quién saben que se quieren morir? Yo sé que se quieren morir. Chiquitos. ¡Veos! ¡Ahí está! Iba a decir qué tierno hasta que me asustó. Yo la vi cerca por aquí, ¿eh, frito? Pero creo que ya se fue. Estoy terminando de hackear una. Ok, nosotros también. ¿Dónde están las mugres cápsulas? Aquí que no me las sé. ¿Por qué hoy eres un helado frito? Porque soy el temible hombre de las nieves. Uy, mira estos secretos de Mía. Uy, no. Uy. En lugar de que vayan a salvar a la sub. Ah, sí, es cierto. La sub. ¡Ah! ¡No! ¡Cállate! No hables. No puedes. Ya, la tuve que rescatar con los ojos cerrados. Hola, Mía. Adiós, Mía. ¡Cállate los ojos! Oye, déjame moverte que no te puedo agarrar. Qué bueno. Bye. ¡Ah! ¡Ah! Me soltó, sí. Qué bueno. ¡Uy! 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 No, me lleva. ¡Uy! 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 Estoy vigilando. No, me veas. Aquí hay una cápsula. Se quiere comer el helado. Vea. ¿Y se lo va a comer? ¿Se lo va a comer ella sola? ¡Ay! Sí. Se va a comer el helado sola. ¡Qué golosa! Ven aquí helado sin sentimientos. Bye. No cabes por ahí. No, bestia. Tú estás a dieta. Tú no puedes comer helado hoy. No cabes por ahí, bestia gorda. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se dio cuenta! ¡Se dio cuenta! ¡Frito! ¡Va a ir tras de ti, frito! ¡Uy! ¡Erci! ¡Perdón! No, Erci. Vámonos, vámonos. Está muy lejos. ¡Vámonos, corre! ¡Córrele! ¡Yo no soy la bestia! No encuentro otra. No encuentro otra. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No le salió, peos! Les voy a quitar la fiesta. A mí sí me salió. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Perdón? Pensé que sí le había dado la... ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uf! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué haces Dave? ¿Otra vez me quedaste así? Me quedé atorado como siempre. ¡Está un rasho! ¡Qué malísimo! ¡Está un rasho Dave! ¿En serio? Yo... ¿Yo qué culpa tengo de que mi helado sea para adultos y no para niños? ¿What? ¿Qué? ¿Yo? ¿Perdona? ¡Ay, me saltó! Ya, 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 ya entendí, ya entendí. O sea, es un de esos helados que les ponen como whisky y tal, ¿no? Bebidas alcohólicas. Ah, sí. Vodka. Nunca he probado de esos helados, pero me da curiosidad. ¡Ay! ¡Ay! Oye, ¿qué pasó ahí, Dani? No, sí, yo te pruebo primero. ¿Qué? Ah, bueno. ¡Ay! Estás aquí morido. Ven, Dani, pruébame. ¡Ay! ¿Por qué nos obsesionamos con esta computadora? Habiendo tantas en el mapa. ¿Por qué? Pues tú. ¡Ay, me pegó! Ven acá. Muéranse todos. No quiero. ¡Líbrate, líbrate! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Ay, ya no! Mía, vete de aquí, Mía. Nunca, nunca. Vete de aquí, Mía. No quiero, tú no me mandas. ¡Vete de aquí! ¡Tú no me mandas! ¡Vete! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Vente, amiga mía! Ya se la sabe, ¿eh? ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡A mí nadie me shushéa! No, no, Addison, 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 Addison. ¡Uy, gracias, Addison! Actuaste como un buen escudo. Y yo como distracción. Guamaseada. Ahorita voy. Ahorita les ayudo. Ahorita les ayudo. Mira, Ercy. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¿Qué llamé, guamaseada? ¡Vámonos, Addison! ¡Vámonos! ¡Mala idea! ¡Ah! Eres morado porque tienes moretones. Ya entendí. ¡Oh, Ercy! Siempre entiende tarde. ¡Posh, déjate! ¡Ay, no! ¡Ven acá! ¡Ay, ya me pegó! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Muévete! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Venga de acá! Ya está. Oye, ¿quién mató a sus teclados? ¡Yo! ¡Guseis! ¿Quién crees tú? Hoy ando muy, este... Ya te vi, Annie. Muy retardada, ¿no? Para reaccionar. ¡No! ¡Que dejen de faltar más respeto! ¡No! No me entienden, que no se me puede faltar. ¡Ah! 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 ¿Por qué no le doy? Porque soy mágica ¿Qué trampa hiciste? ¿Qué trampa hiciste? ¡Tramposa! ¡Cállate! Te voy a quitar esa resita de encima, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos? A la computadora de una máquina ¡Ven acá! ¡Me está acosando! ¡Ven acá! ¡Me está acosando! ¡Ven acá! ¡Ya me caes mal! ¡Ayuda! ¡Ya le cerré la puerta! ¡Ya! ¡Ay! ¡La perdí! ¡La perdí! ¿Dónde están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Son muy feos! ¡Oye! ¡Está muy oscuro este mapa! Así no se puede leer ¿Alguien tiene... ¿Alguien sabe dónde está la última? No Nadie sabe Creo que está a la derecha ¡Nadie sabe! ¡Nadie supo! ¡Ay Dios! ¡Cállate! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Cállate! ¡No! Deja de faltarme el respeto Me dio en la panza Nadie me falta el respeto Nadie me falta el respeto ¡Ah! ¡No mía! ¿Por qué? Me traes así arrastrándome ¡Pero no le cuesta trabajo! ¡Es lo que me da miedo! ¡Uy! ¡Ya encontré la última compu! Pero la bestia ya también la vio Entonces ese es un problema ¡Danny! ¡Danny! ¡Si quieres venir a la salida de... ¡Ah! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Ven acá! ¡La salida de abajo! Ya la bestia la vio ¡No! ¡Auxilio! ¿Dónde está? ¡Ay no veo nada! ¡En tu mente! ¡Amiguitos! ¡Amiguitos! ¡Ay! ¡Ya le pegó a Erzy! ¡Ayuda! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dónde está frito hay una PC! ¿Dónde está frito? ¡A ver! ¡Vale! Estoy tratando de llegar Pero estoy súper perdido ¡Y me encontré con la bestia y me dio! ¡Ay no puede ser posible! ¡No! ¡Ay sigue aquí! ¡Ay yo pensaba aquí! ¡Todos! ¡Ay! Yo pensaba que ya lo habían sacado ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué les parece si se levantan y me sacan? ¡Ay me parece muy bien! ¡Me parece muy bien! ¡Lo estoy intentando! ¡Lo estoy intentando! ¡Resiste amigo! ¡Ya casi! Yo ya me sacé Ya estoy tratando de presionar el botón Pero estoy adormecido ¡Cállate! ¡No vas a presionar nada! ¡Ay Dios! Por favor chicos Cuando jueguen con nosotros Abran el chat Si se puede Para que lean nuestros mensajes de ayuda Porque si no Nos morimos todos ¡Ay Dios! ¡Toma! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Auxilio! ¡Salva a tu esposo! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Aux! ¡No! ¡Lo van a salvar! Una vida por otra ¡Nadie! Y no me importa Campear Mía No me importa ¿Por qué? Razona mía Razona Lo que estás haciendo es malo No es cierto Es muy bueno Es malo mía No me importa Campearte Antes éramos amigas ¿Qué no te acuerdas Todas las veces Que compartimos ropita en Adobe Y nos borraste nuestro chat En Telegram ¡Tú lo borraste! ¡Tú lo borraste! ¡Tú lo borraste! ¡Tú lo borraste! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Pero yo fui testigo No hay nada de chat En Telegram De ellas dos Y quería Mirar sus chats Me entregué ¿Dónde salió Esa falta al respeto? No Es que Ocupas toda la ventana mía No me dejaste entrar Te digo que está gorda Ven acá Ven acá Yo creo que te voy a ayudar Me estoy borracha Ayúdame un poquito Por favor Ayúdame No puedo caminar A mí ¡Ay ya ya ya! ¡No me estén las cámaras aquí! ¡Ay Dios! ¡Resiste Ercy! Ya estoy Ya estoy Ya Tenemos la última ¡Resiste! Estoy resistiendo ¡Resiste! Ya estoy bien Por favor Ercy ¡Estoy bien! Muere Muéranse todos ¡Gorda! ¡Muéranse! ¡Qué feo! ¡Gorda! ¡Gorda! ¿A dónde vas? ¡Gorda! ¿A dónde van? ¡Ay no! ¡Ayúdame! ¡Pero por favor! ¿Tú qué vas a hacer? No vas a... ¡Eso es muy mareada! ¡Me caí en las escaleras! ¡Ya probó mi helado envinado! ¡Y se le pasó! ¡Gorda! ¡¿Qué haces?! ¡Ay! 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 ¡Ya estoy bien! ¡Ya estoy bien! ¡Vámonos! No, vámonos a nada Vámonos Vámonos Ni que tú No, nada Nada ¡Nada! Aquí nada ¿Nada de qué? Nada, mía Nada ¡Feos! ¡Ay, Dios mío! Todos unos feos ¡Son todos unos feos! Tú puedes 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 ¿Sí? Eso, escapen todos Escapen ¿Sí pueden? No, no puede No pude No pude Creo que vamos a ir a la otra salida Mejor sí, vámonos a la otra ¿Qué? ¿Qué? Si los estoy viendo No se hagan patos Vámonos a la otra Vámonos a la otra Corran, corran Vámonos a la otra Cuac, cuac Cuac ¿Qué cuac? ¿Por qué cuac? Tienes que no se hagan patos Chistes malos Vidani La puerta La puerta inferior Al lado de la sala Donde nos estaba campeando Y está abierta Ok ¿A quién le dio? Pero tiene a la sub ¿La dejamos? Tiene a la sub No conmigo Cierrale, cierrale aquí ¿Qué van a cerrar, feos? Está campeando Cállate ¿Cómo voy a estar campeando Si estoy aquí atrapando a Erzy? Corren todos Escapen, escapen Tiene a Erzy Cállate ¡Ay, se me pegó! Tú, por Dios Ya nos tiene a dos Sigan peleando conmigo Que dan dos minutos Ah, mía Ah, ya no Ay, me lleva Oye Mi Mi cabeza cremosa Está Recogiendo todo el polvo Mis puntas Ya, ya, ya Gracias ¡Venga, pa! ¿Ustedes pueden, chicos? No pueden Está como pescadito 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 Ensalada Ensalada ¡Lárguense! ¡Ay, no me atoré! ¡Ay, me atoré la ventaja! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Salgan, salgan, salgan, salgan! ¡Salgan! ¡Dónde vamos a venir! ¡Salgan, salgan! ¡Corran, corran, corran! ¡No sé! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ay, me dieron para el camarino! ¡No, le dieron a Dani! ¡No! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo! ¡Abandónalo! Sí, no siento ¡No, ya valió! ¡Ay, rayos! ¡No! Esto se ve complicado ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Es poca vida, Dani! ¡Te quiero, May! ¡Date, Dej! ¡Abandónalo! ¡No, Dej! ¡No, no! ¡No vale la pena! Bueno, o sea, no Perdón, sin ofenderlo ¡Abandónalo! ¡Espera! ¡Sino ofenderlo! ¡Lo siento! ¡No valgo la pena! ¡Hashtag! ¡Dani, no lo vale! Bueno, es que iba a estar muy difícil Aparte, los amigos Dan su vida por los amigos Está bien Sí, además Sí, 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 es cierto Diste tu vida por la sub Yo ni la quería ¿No es cierto, Addison? Este... No canceles tu nombre Sí, no canceles tu VIP Estuvo buena la partida ¡Uh! Tenemos a Dios Dice, me retiro un placer Muchas gracias, Addison Por salirte rápido Para que pueda entrar otra personita Que no entra Al dentro Que ya entró Mira, es Centrex Centrex Que creo que no había sido Centrex Esperemos que él sí Sea una persona centrada Que salga a sus compañeros Y no los traicione Y que no me toque cervecia Por favor, ya Me tocó en la última Y si compro Robux Voy a comprar Robux No, más bien Voy a comprar Prueba mi helado envinado ¡No! Yo lo voy a probar Y... Y ahorita me tocan ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Me comen! Ok, no ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Estabas distraída? En otras noticias En otras noticias Todo Disney War X implotó ¿Implotó? Era un agujero negro ¡Ay, Dios! Le tocó a... ¡Me tocó ser bestia! Es la hora de mi venganza Es la hora de... Yo quería dejar morir a Frito Ahora no me voy a poder vengar ¡Ay! Hay una computadora en el cine Gracias por la información Yo estoy hackeando en el centro No es cierto No es cierto Porque yo estoy en el centro ¿Manda un señal? ¡Ah! No, 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 no ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Escapaste! Lo sentí en mi moñito En mi moñito ¿En dónde? ¿En dónde? En el moñito de la colita de gato que tengo aquí ¡Ya cállate, mujer! ¡Desvergonzada! No dije colita para que no lo malpensaran Dije moñito ¡Eres in... ¡Eres in... ¡Eres in... ¡Eres in... ¡Eres in... ¡Eres in... Inicua! Inicua tus luchones No ¡Grosera, pelada! Pues tengo un moñito Mira, mía, mía Mía Deja de mostrar tu moñito Deja de mostrar tu moñito Mía, mira mi moñito, mía Yo no veo nada Mira mi moñito Yo lo veo Es morado Está en mi colita Ah, sí, es cierto, sí ¿Ves? ¡Ah! ¿Dónde ibas, Dani? Tú también tienes un moñito Eres un mal amigo Bueno, un moñote Pero yo no tengo colita No me digas lo bueno o malo que soy Eres un mal amigo que no me entiende Nadie me entiende Algo me dice que ya probó del... Bueno, entonces quédate aquí Ya probó del helado Para que le... Con vodka Corre, le voy a salvar a tu marido Ahora ¡Adiós! No me salió ¿Por qué nadie me entiende? No me salió Moraleja, no te olen a las bestias, chicos Es malo Para la salud ¡Veanos! ¿Dónde estás, Dani? Todo aquí De brush Aquí Estoy muy... ¡Ay, no! ¡Me escucho! ¿Ahora? Creo que dejé un poco de... 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 Vómito en su cápsula Perdón Muy bien Tengo miedo, tengo miedo ¿Alguien me ayuda? Escuché que estaba muy cerca Tuve miedo Mucho miedo Ahí te quedas Ahí te quedas Ya se enojo La bestia se enojo La bestia se enojo Se enojo Se enojo Ok, ¿todo se salvó? Sí Sí, sí, sí Quedan dos PCs Computadora localizada Cambio Te he encontrado Cambio Dani no alcanza puntos Cambio ¡No! A ver Tú Quítate feo Uy ¿Cómo lo maltrata? Le jaló las greñas Lo vi ¡Uuuu! ¡Ay! 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 ¿Por qué? ¡Otra vez! ¡No me digas que te vio! ¡Otra vez! Estoy Muy Mareara Ayúdenme Estoy en el techo Estoy volando Estoy Estoy volando Te vas a tener que tirar Estoy Estoy en el techo Veo La luna ¡Ay! ¡Lloro! Veo Oigan Hay dos lunas ¡Ay! No, ya Ya desperté Perdón, perdón ¿Por qué oye cuidadito Cómo me tratas? ¡Erci! ¡Ya te vi! Estás en el techo Estoy en el techo Vi a Erci Desde el cielo ¡Aquí te quedas, Dani! La vi en el cielo Gracias ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Toma el tiempo! Estoy borracha Oigan, ya ¡Ya! ¡Ayúdenme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Ya está un sub! ¡Ayuda! ¿Y dónde estás, Dani? No estoy Ya me fui a jackear ¡Ay, ya te vi! ¡Ah! ¿A dónde ibas? ¡Ya se va a morir, sí! ¡Sí! ¡Oh, ya sí! ¡Ya me voy a morir! ¡Ya, ya me lleva! ¡Rescatenla! Ya, ya estoy, ya estoy Ya estoy A salvo Por ahora ¡Frito! Tenemos algo de qué hablar ¡Gracias, Entro! ¡No quepo! ¡Frito! ¡Frito! ¡Tengo capsul! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Te voy a usar para servirte ¡Tiene vida! ¡Corre, corre, corre! ¡Tiene vida! ¡Tiene vida! ¡Se aguanta! ¡Corre, ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Se aguanta! ¡Tiene vida! ¿Dónde está? ¡Oh, Dios mío! ¡Se aguanta, se aguanta! ¡Vamos a acabar esto! ¡Acabemos esto! ¡Oh, no! ¡Oh, shh! ¡Garcy! ¡Perdón! Ah, estaba justo enfrente Ah, sí, sí Ah, muy bien Justo enfrente de nosotras ¡Ah, no! ¡Me troleó! ¡A dónde vas! Se escucha intenso Se escucha intenso ¡Un guajolote! ¡Se metió un peje lagarto! Creo que lo estaban obligando a comer helado ¡Alto en calorías! Este, ya tengo una, una abierta Una salida abierta ¡Ah, por qué no! ¡Dey! ¡Dey! ¡Tengo, tengo, tengo Capsup! ¡Adiós! No cabe el pingüín en la ventana ¡Ja, ja, ja, ja! Yo ya escapé ¡Dani! Yo ya escapé ¿Ya escapaste? ¡Ah! No me busquen No me encuentren Porque ya me fui Ok A ver Yo voy a la salida Ve a la salida Oigan, ¿hay codicia? No sé No Dime tú Si hay, ¿verdad? No sé Yo no la he visto Pero yo Mira Vamos a hablar seriamente Si Dani se va a codiciar Y lo atrapa ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Así que tú sabes Tú sabes, Dani Lo que haces Tú sabes Quédate, Dani Quédate Tú eres mi hermoso amigo Yo no voy a caer en esta ocasión No sean malas personas Apóchenme Así que Pero díganme dónde Pues yo no sé No sé Ay, extraño empujar a la gente Las dos salidas abiertas Ya pueden salir Sí Ya podemos salir ¿Sales? ¿O no sales? Ah, primero ustedes ¿Seguro? No le creo nada Se va a quedar a la codicia Se va a quedar en la codicia, Dani Estoy lista ¡Ay, perdón! Adiós Se quería poner en la puntita de la puerta En la orillita de la puerta Dani, ¿dónde estás? Estoy en la otra salida No es cierto Bueno, estoy en la codicia ¿Dónde crees tú? ¿Dónde crees tú? ¿Dónde crees tú? Estoy Por tu cuenta En la codicia, entonces Quiero que sepas, Dani Ajá Que si te capturan Sí No hay nadie Que te pueda rescatar ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que tengo Google sonido Así que no sé si estás cerca Pero no me digan, ¿eh? No me digan ¡Uh! ¡Ah, no! Mi codicia Sum, sum, sum Ña, ña, ñam, ñam Interesante Mi codicia Sum, sum Ña, ña, ña No creo que deberías dar tanta vuelta Mi codicia Sum, sum Ña, ña, ña ¿Yo que tú? Mi codicia ¡Oh! 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 Estaba cerca Maravillosa jugada Bueno Ya acabó la tortura Por este video, chicos Así que Muchas gracias Por habernos acompañado Esperamos que se hayan divertido Mucho Les mandamos galletitas Virtuales Celaditos Virtuales Tostaditas Virtuales Comida virtual Pizza virtual Todo lo que no engorde No ¿Qué? Bueno Todo lo virtual Que se pueda enviar Ok Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Bye 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 Chao 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 Chao